... Muy buenas noches a todos los seguidores de Villocampo Uncefe Estamos iniciando una recorrida por la ciudad Estamos en la estación de servicio de la sobre Ruta 11 Luego vamos a entrar por el acceso principal por la Avenida San Martín Hay un altísimo tránsito en la Ruta 11 Vamos a ver cómo hacemos para entrar acá Vamos a ver cómo hacemos para entrar acá Wow, colectivo altísimo Vamos a ver cómo hacemos para ingresar Y se cortó un poco Vamos a ver cómo hacemos para entrar acá Vamos a ver cómo hacemos para entrar acá entrada hasta el árbol de navidad y acá el acceso a noche estaba prendido todas las farolas ahora sólo la mano hay altísimo tránsito como de la otra mano estaba iluminada y era de colores bueno sé qué pasó por haber sido la lluvia muchísima gente como ven saludos a su viejo me dice walter provincia de santa fe o viva la ciudad fíjense que hermosa que está el acceso prácticamente no se puede circular una semana ¡Muchísimo! ¡Increíble! Bueno, un domingo que haya tantos vehículos. Frente a la policía haciendo ruido lo de siempre. ¡Muchísimo! 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 Recientemente, cuando empecé el vivo, Facebook incorporó una nueva... Acá hay una nueva función que es que, por ejemplo, si hay groserías, aparecen los comentarios. Y yo hice la opción también que solamente vamos a publicar los comentarios de los seguidores de Villocampus CF. Así que, si usted quiere comentar, haga clic en seguir a la página, así podrá hacer los comentarios. ¡Muchísimo! Allá hay un equipo que salió campeón, debe ser porque veo que hay... Vamos a ver, parece que es huracán. ¡Muchísimo! Está trancada, sí. Acá tiene el local de Musimundo. Está trancado el tránsito. Susana Vidolini dice qué significan las lámparas en la entrada. Creo que es por la Navidad. Anoche estaban de colores y con la lluvia se ve que, como son de papel, se han mojado y ahí la mano sur, están todos apagados. Sí es huracán, me dice. Bueno, huracán campeón. Bueno, vamos a ver si podemos alcanzar la movida. Está el semáforo en rojo, por eso estamos todos trancados acá. Huracán campeón, qué bien, eh. Había ganado allá de visitante 2 a 1. Y acá seguramente volvió a ganar, huracán campeón. El equipo de Guillermo Gregoré y su equipo de la comisión directiva, excelentes personas. Así que, si es así, un gran abrazo a toda la hinchada de huracán. No podemos avanzar acá, Dios mío. Ay, ay, ay. Hay una mano acá avanza y nosotros estamos trancados acá. Graciela López dice, me gustaría ver el lado de la residencia Los Pinos para el lado sur. Yo vivo por ahí. Bueno, ya vamos a ir por ahí. Vamos a doblar acá en el primer semáforo que podamos doblar. Eh, doblar. No, vamos a alcanzar el... Ya se pone otra vez rojo. Pero la próxima vamos a doblar para el lado del sur. Estoy tramitiendo con un Osmo móvil. Con manos libres, porque siempre hay gente que no critica lo que uno hace, sino lo que creen que está mal, ¿no? Este tiene un extensor, una especie de brazo selfie, por lo tanto, estoy con las dos manos apoyado en el volante. Eh... Juan Benítez dice... María Grasotus, hermoso, mi villocampo, saludos desde el Jardín de la República, Tucumán. Mirá, gracias, María. Victoria Mesa, hermoso, mi villocampo. Bueno, ahí se puso verde, parece que vamos a poder doblar. Y vamos a salir de este tránsito. Y vamos a ir después a la cancha de huracán. Vamos a un paseíto por el barrio sur, como acá me pidió una seguidora del villocampo. Este estamos doblando por calle Alberti. Y vamos a pasar Boulevard... eh... Purquiza, para que vean todo el pavimento nuevo que hay en esos sectores. Eh... Epa... Estamos pasando Conti. 25 de Mayo. Vamos a pasar Caseros. Pasando Caseros. Después ya está Boulevard Orquiza. Y vamos a estar entrando en el barrio sur. De los pinos para atrás. Bueno, vamos a estar opinando. Entonces vamos a doblar acá. Urquiza hacia el oeste. Al fondo está Tour 1. Mensaje de todos puntos del país, eh. Qué lindo saber que a los locampenses les gustan los videos en vivo de Villocampos F. Los carasocitos. Buratan a miles de acá, sí que le agradezco que la gente se ponga contenta. Ahí está, como ven, el Hotel Los Pinos. Vamos a doblar hacia la del sur, hacia la izquierda. Ah, pero es contramano. Vamos a tener que hacer una mano más. Así que vamos a ir a armar más. Un apurado acá sin casco. Que me pasa por un lugar que no hay que pasar. Después lo choca y tiene que pagar al seguro todo. La total falta de respeto y un irresponsable lo que hace eso, ¿no? Bueno, estamos tomando hacia el barrio sur y estamos allá en la primer cuadra. Estamos en calle Moreno. San Lorenzo vamos a tomar, que es mano ahora solamente para el oeste. Y ya vamos a tomar el Boulevard Sarmiento. Felipe Soludice, muy, todo muy hermoso, de Villana. Bueno, un gran abrazo a todos los de Villana, sobre todo a Cata, a Catalino Coman, presidente comunal. Entonces, vamos al viento hacia el norte ahora, eh. Acá el viejo Galpón. Acá Antonio Motos. Y el Tour 1, el primero, que está todo apagado. Bueno, ya hay, ya... Faltan pocos minutos para las 9, las 21. Vamos a ver la película. Vamos a ver hasta la cancha de huracán, ¿qué está pasando? Seguramente va a haber... Festejo, ¿no? Sandra Romero, no puedo leer tu mensaje, pero sí, porque estás, estoy manejando. El barrio norte, sí, estoy yendo por el barrio norte. Vamos a pasar la avenida San Martín y vamos a... ¡Ah, claro! Ahora me doy cuenta por qué había... Yo fui a Estatacuarendí y eran cientos de vehículos que iban para allá. Digo, ¿qué pasó? Motos, claro. Era la gente que iba para Las Toscas y para San Antonio, que era el rival San Antonio, ex alumno de San Antonio, el rival de Huracán. Pasando la intersección de Sarmiento con la avenida San Martín. Estamos llegando arriba a Davia. Vamos a pasar por la escuela 6.110. Seguramente los que están lejos, muchos habrán hecho la primaria allí. Algunos del EMPA también. Sí, acá está llegando la... Fíjense, justo llegó con toda la hinchada. De Huracán. Miren lo que es esto de esto. Acá va Huracán. Bueno, nos vamos a colar en la... Nos vamos a colar en la caravana de festejo. Se sienten los tamores ahí adelante. Huracán campeón, ¿eh? Qué bueno, ¿eh? El torneo de la Liga Ocampencia de Fútbol. Estamos llegando al estadio. De casualidad, porque yo fui a Tacuarendí. Volví porque se clauseló el... Miren algo más. La sanción de la Presidenta Comunal. Y bueno... Vamos a tratar de los festejos entonces del club Huracán. Vamos a tratar de estacionar. No. 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 Gracias a Bajara. 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 ¡Bajara! ¿Has visto algún golo? No, casi. ¿Casi? Casi en la segunda. ¿3 a 0? ¿Ahí está la mamá? ¡Ahhh! ¡Qué lindo! ¡Vamos, amigos! ¡Bajara! ¡La tripliza feliz! ¡Vamos! 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 ¡Adiós! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!